... Esta es sin duda la zona más castigada por la tercera marea negra que ha llegado a Galicia. Lo va agitando y parece que lo ha agitado y al momento viene la ola y ahora cae más porque está subiendo la marea y es fatal. Los voluntarios en la playa se afanan para retirar petróleo de la costa. Eso ya está muerto, eso ya hay que olvidarse durante tres o cuatro años, como mínimo. No hay ni un metro de playa o de roca que no esté impregnado de chapapote, lo mismo ocurre en el agua. Lo vemos muy negro y esto es chunguísimo de sacar y creo que hay demasiadas autoridades que están chafando bastante y haciéndose los aviones y se olvidan de que Galicia depende principalmente de sus costas y de toda la pobreza que se va a producir aquí. Fue el mayor desastre medioambiental en la historia de España. Imágenes inolvidables que fueron y son ahora con el juicio mucho más que noticia.